¿Y ustedes hace mucho que están casados? Dos meses. Los espera el infierno. Qué cómico este, Pepe. Estábamos pensando con Mari en alquilar una peli para verla abrazaditos en casa, juntos. Qué lindo. Gustos son gustos. Yo en el lugar tuyo me juntaría todo el cuerpo con miel y entro en la jaula de los osos. No, no, no buscamos tu aprobación, Pepe. Lo que buscamos es nuestra videocasetera. Permiso. No, momento, momento, momento. No, 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 no. Mira vos, la videocasetera. Tanto que nos cargaban que ustedes eran del DVD, del DVD, del DVD. ¿Y qué pasó? Somos del DVD, pero es una película vieja la que vamos a alquilar y ha sido editada nada más que para ver en videocasetera. Pero, ¿por qué le das tantas explicaciones? Devuélvanos la videocasetera. Bueno, bueno, bajando el tono, querida. Bueno, Pepe, en un punto tienen razones de ellos. Devuélveselas, así no tenemos que lidiar con esto. Yo te digo la verdad, si busco bien, encuentro una casa paralela a nuestra, igualita con todas las cosas que ellos nos pidieron y no nos devolvieron. Yo te digo algo, francamente, yo con el corazón. Yo no recuerdo que yo te saqué la videocasetera y aparte esta actitud beligerante tuya no apoya en nada esto. Ay, ya sí, pará, Pepe. Pepe, tengo una súper idea, María Elena. Vamos a tu casa. Vos ponés la comida, ponés el video y nosotros llevamos la videocasetera. No, ni loco, yo estaba por ver una de Estalones hoy a la noche, tranquilo, acá rascándome, me gusta. Pepe, los invitamos formalmente a cenar y a ver videos en casa, corre todo por nuestra cuenta. Chita, vos sos idiota. No, es la única manera que tenemos de recuperar nuestra videocasetera. Al rato seguro que se aburren, se duermen y se van. Vamos a ver una cosa del cine expresionista alemán. Es muda. ¿Muda? Muda. En blanco y negro y se llama Historia de un carro lechero. Qué fascinante, ¿no, Pepe? Es la simple historia de un hombre que recorre las calles de Berlín en su carro lechero y tiene un mensaje próspero, ¿no? De esperanza. Pero habla también de la desigualdad que iba a ser el futuro de este mundo. Y la desigualdad. Y hay tiros, vienen bolas y eso, ¿no? No, no. Pero si querés, te vas al cosito de la esquina, te compras una Playboy y te rajás un tiro con una 38. Acomódense bien porque dura cuatro horas y media. ¿Qué? ¿Cuatro horas y media dura? Cuatro horas y media para demostrar que no hay futuro. Bueno, para eso te traigo una foto de mis chiquitos en un minuto y ya está. Yo la verdad que estoy muy cansada porque trabajé todo el día en la casa porque tenía invitados. Pero cuando se trata de una joya, no me la pierdo. Pepe, el espectador. Corre a robar el diario. ¡A dar de bailarina! Mira el teléfono, me conoce un día. ¿Hola? Ay, me parece que por los gritos es tu hija. Ah, hola. Ay, nena, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Que te están haciendo un interrogatorio. Que te tienen atada de pies y ma... Ay, ¿que no te podés mover? Paulita, tranquila, mi amor. Iba, mamita, no te muevas, ¿eh? Ay, Marilina, acompañá, me parece que en casa hay un despilote. Sí, claro. ¿Qué le pasó? Menos más que se fueron porque tengo una sorpresita para vos. ¿No? ¿Qué? ¿Qué cosa? A ver. En este video yo le digo a Mari que están grabadas las Olimpiadas, ¿viste? Como a ella no le gusta el deporte, nunca lo ves, pero acá hay otra cosa. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Te morís, Pepe. Un striptease de la culona mi viaje a Cancún. ¡Descomunal, descomunal! Dios mío. Ya, ahí está. Oh, a ver. Mira cómo... Ay, pero... Bueno, por suerte fue a la alarma. Ay. ¿Qué pasó? Vi a una mujer desnuda. No, tesoro, por favor. Era el final del carro lechero. ¿Pero cómo en el carro del lechero trabajó una chica en pelotas? No, creo que... Creo que era una prima de Robert Duvall que estaba así, que era una... ¡Me estás mintiendo! Robert Duvall no trabaja en el carro del lechero. Bueno, me mareás, Marilina. ¡No todos actores alemanes! ¿Vos desconfías de mí? Bueno, no sé. No sé qué confiar. Porque yo acabo de ver una chica en bolas y no me parece que sí al final del carro del lechero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo, no, yo bien. Si el que se murió pariente de él era. Pepe, por si nos enteramos que se murió tu tío. Tío Raúl. Pero, ¿querés que vayamos a tomar un cafecito? Sí, después, después... Te quiero hacer una pregunta. Mirá, Pepe, si la pregunta es cómo hacer el amor más de dos minutos sin un pulmotor. Él no es el indicado. No es de tu misma condición. Perdón. Mario, ¿respetamos el luto? Bueno, está bien. Respetemos el luto. Gracias, Mario. A ver, Pepe, ¿cuál es la pregunta? Sí, si vos te morís hoy mismo, ¿no es cierto? ¿Qué dejarías vos dando? Digo un montón de cosas, Pepe. Ves, ves, ves. Recuerdos imborrables de mi vida amorosa. Postales de la felicidad. Pero resumiendolo, sería que tuve la sensación de ser querido en este mundo. Pále las medias, querido. A ver si te da un buen puesto. Dale, pelotudo. ¿Y, Juan? ¿Cómo marcha tu negocio con los autos? Sinceramente, sobre ruedas. Ay, mirá, se están riendo. Ay, es divino, es maravilloso este hombre. Pero, ¿cómo es esa posición? La del helicóptero. Es así. Te bajás acá y le das así. Está re buena. Re buena. Yo la usé con dos japonesas que me levanté en un bar de sushi. ¿Dos? Dos. Gemelas japonesas. Gemelas, ¿vos sabés que es una fantasía que tengo desde el día en que nací, más o menos? Pero vos sos un genio, ¿entó? Ay, mirá, se están abrazando. Seguramente, Juan Ariel le ofreció un trabajo y él lo está aceptando. Son la postal de la solidaridad. Y me caés tan bien que ya mismo te doy el número de teléfono para que te comuniques con ellas y le digas que sos amigo mío. No conociste el placer antes si no estás con ellas. Gracias. Qué importante ser agradecido, ¿eh? Es muy importante y Dardo es muy bueno en eso. No, tranquila, tranquila. ¿Qué pasa? Es que me sentí invadida. Entraron a mi dormitorio. A mí me da mucho miedo. A mí también me daría miedo tener a este en mi dormitorio, mi amor. Bueno, supergía, la superenergía. Sí. Ese es el secreto. Sí. Mirame a mí en acción. Vas a ver cómo este fosforito enciende en Dardito las llamas de la pasión. Vení. Dardito, amor. Amor, vamos a casa a acostarnos. No sé, no tengo ganas de nada. Yo no me toco. ¿Tardo? ¿Tardo, qué haces comiendo papas fritas? ¿Vení para acá? Vamos para casa ya mismo. Anda a dormir, tranquila. Andás viendo la camita que yo me quedo con Pepe viendo televisión. ¡No nos acusas! ¿Qué canalera fue hacer un canal TV? 714. Gracias. ¿Nunca se te ocurrió comprarte una mini micro bikini?